El director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia defendió y justificó la preocupación del embajador de Estados Unidos, James Brewster quien se, en el sentido, mejor dicho, de que la corrupción permea en el país Cornelia Mota se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores y nos tiene los detalles adelante, Cornelia, buenas tardes Muchísimas gracias, buenas tardes Servio Tulio Castaño Guzmán justificó la preocupación del embajador de los Estados Unidos, James Brewster por el escándalo que está atravesando el sistema judicial del país y que una muestra de ello fue la prueba de soborno que presentó en el CDN del ex juez Francisco Arias Valera quien supuestamente sobornó con 350 mil pesos a la jueza Aguilda Reyes para que liberara al regidor de Pedro Brandt, Erison de los Santos Solís Aquí hay una crisis institucional que es real y efectivamente está llevando a que inclusive el sistema de justicia está diluido, está diluido, hay una crisis que todos la estamos viendo jueces acusados de crear estructuras para soltar personas relacionadas con el crimen organizado aquí hay un problema El director ejecutivo de la Finjus dijo además que la Dirección General de Impuestos Internos debe comenzar a investigar la procedencia de la fortuna de unos 1.200 funcionarios quienes aún no han presentado sus declaración jurada de bienes Ciertamente cuando tú ves que mil y pico de funcionarios no hicieron sus declaraciones yo creo que debiéramos de comenzar por ahí nosotros debiéramos de ver si esas personas antes de ocupar esas funciones públicas venían declarando ante impuestos internos habían estado haciendo sus declaraciones como lo hacemos todos los dominicanos Estas declaraciones fueron en el marco de la presentación del seminario aplicando modelos de calidad para la gestión policial que organizó el Ministerio de Administración Pública es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes a los estudios Muchas gracias Cornelia por esta información Vamos a ver